Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a esta serie de vídeos sobre lucidez, en los que, como ya sabes, estudiamos los estudios que los SISEN, en su época, realizaron para comprender un poco el mundo que les rodeaba, tanto a nivel material como a nivel espiritual. Hoy, de nuevo, he decidido tratar sobre uno de los estudios. Sabes que tenemos dos series, una que trata sobre los estudios teóricos, entre comillas, que realizaron los SISEN, y otro que habla más de aplicaciones prácticas, más cercanas de estos estudios. De nuevo, creo interesante hoy hablar sobre uno de estos estudios, que en esta ocasión es Yurin Muge, que traducidos serían los ciclos de alteración. Decían los SISEN, especialmente los de la aldea Yagú, si sigues nuestros vídeos sabes que los SISEN, estaban diseminados por diferentes aldeas. En concreto, los de la aldea Yagú solían hablar de este estudio al referirse a las modificaciones profundas por las que nuestras vidas pasan en muchas ocasiones. Sabes perfectamente de lo que hablo. Hablo del despertar a una conciencia nueva, de la caída, a veces cuando tienes caída espiritual, material, cuando pasas por situaciones difíciles, de también la recuperación de esa caída, de cambios internos profundos, de constataciones, de descubrimientos, en fin, de todo lo que a veces es un despertar y de todas las situaciones en las que tu vida se ve sometida a puntos de inflexión. Al final esto era, y así lo defendían, un libertarse de formas de existencia inferior. Con lo cual, en última instancia, como muchas veces decimos, no todo lo que parece bueno es bueno y no todo lo que brilla es bueno y no todo lo que parece malo es para mal. Efectivamente, esto era un proceso doloroso, pero que en general nos lleva a liberarnos de formas de existencia, como digo, inferiores. Y no solo a nosotros, sino también muchas veces a nuestros familiares, a los amigos que van con nosotros, porque lógicamente están envueltos en todo el proceso. A veces nos siguen, a veces no. A veces ellos siguen su propio camino, no encajan en ese proceso y tienen que seguir su propio camino. Es parte del evolucionar de toda persona y de la historia personal de toda persona, lo que no quiere decir que no se va de un precio y que no tenga su componente de dolor y de dificultad. En este sentido, este estudio constaba de seis caminos, tres y tres, divididos en dos grupos de tres, de seis caminos que en última instancia hablan de, en estas situaciones de mayor convergencia con uno mismo, hablan de las maneras, por eso son caminos, de las maneras en las que podemos ser empujados o ayudados o de las situaciones que la vida nos pone para empujarnos o las herramientas que la vida nos pone para empujarnos a disolver la ignorancia, la arrogancia, la ferocidad, la agresividad, la materialidad. Los tres primeros caminos, el primero de ellos en concreto es la lucha muchas veces trágica que hay entre los más evolucionados espiritualmente y los menos evolucionados espiritualmente, el esfuerzo y la lucha diaria que tienen que enfrentar los que están por encima espiritualmente con los que están por debajo para ayudarles a crecer. Hay un montón de relaciones de este tipo y conocerás muchas. La relación maestro-alumno que tan frecuente es en nuestro mundo, en el mundo de las artes marciales, del crecimiento filosófico y espiritual, pero también la relación de un padre con un hijo, o muchas veces de un jefe si es un buen jefe con un trabajador si es un buen trabajador. Siempre es ese tipo de relación, siempre es una lucha dolorosa para ambas partes, en la que ambas partes tienen que aprender lo que esa parte necesita aprender para seguir su camino. Y, en fin, es seguramente el primer camino y seguramente uno de los más importantes para ayudar a, digamos, a algo que nos empuja, ¿no?, para pasar por estas transiciones que contábamos o que comentábamos del Yuri Muge. El segundo camino es el de superar las resistencias. Superar las resistencias que nosotros mismos nos encontramos en nuestra vida y las dificultades. Entonces, en la mayor parte de las ocasiones ni siquiera somos conscientes de cómo pasa esto, de cómo sucede, ni de los mecanismos que nos han conducido a estas dificultades o a estas resistencias, ¿no? Ya que es la propia vida la que nos pone en determinadas situaciones para que nos superemos. Y nos pone a prueba para... nos da la oportunidad de ponernos... de poder superarnos y lo hace a través de resistencias y dificultades, ¿no? Los Isen tenían un símbolo, el símbolo de la gran montaña. Es un símbolo que a mí me gusta mucho, es una metáfora bonita para la vida, ¿no? Al final la vida es como una gran montaña que tú mismo tienes que ir escalando poco a poco, ¿no? Y este segundo camino es esto. Es ir enfrentándose a una serie de resistencias y de dificultades que tenemos la suerte, aunque sé que muchas veces lo vivimos así, de afrontar para crecer y para ser mejores. Finalmente, el tercer camino es el... El tercer camino del que hablaremos es el de tener una mente clara y lúcida. Todos los estudios que estamos estudiando, ¿no? Que valga la redundancia, que estamos trabajando, que te estoy intentando acercar, van en ese sentido, ¿no? En el sentido de tener una mente limpia, una mente que vea las cosas como son, que no lo vea desde las emociones, que no lo vea desde el dolor, desde si mi marido no me quiere y eso me impide ver todo lo bueno que hace por mí. Porque al final ya sabemos que eso es muy destructivo y que eso al final genera que pierdas todo lo que tienes, ¿no? Todos los estudios que trabajamos van en ese sentido y para los Yisén era tan importante que el tercero de los seis caminos lo constituía este tipo de estrategia o este tipo de herramienta. Respecto de los tres últimos, me gustaría no ya tanto hablarte de ellos, sino comentarte con qué están relacionados, ¿no? Estaban relacionados con lo que ellos llamaban el murikina o las energías que te producen, o las energías, las actitudes, las circunstancias que te producen estancamiento, que te producen un tipo de estancamiento que te genera pérdidas. Estos tres caminos estaban relacionados con el alejarse de estos tres estancamientos, ¿no? De estas tres situaciones. El primero de estos estancamientos es el que te genera desperdicios de tiempo. Es las actitudes, las situaciones, las circunstancias, bueno, las influencias que hacen que el tiempo, que es algo que ni podemos conseguir más, ni podemos ceder a otros, y que debemos utilizar bien obligatoriamente, es un recurso que consumimos pase lo que pase, sí o sí, de una manera o de otra, y ahí está nuestra decisión, pues hay un estancamiento, ¿no?, que te hace durante, muchas veces durante años, ¿no? Estar encerrado y dando vueltas y empleando el tiempo, ese recurso que, como digo, quieras o no lo estás gastando, que sea malgastado, ¿no?, y que no sirva para nada. El tiempo y cómo gastamos el tiempo es un tema muy interesante y que en otra ocasión merecerá, por supuesto, un vídeo exclusivo para el tema, porque eso es un punto de reflexión crucial, ¿verdad? El segundo, el segundo punto, el segundo tipo de estancamiento que me gustaría que viéramos es el que tenemos por la atracción con las cosas, por las cosas sin valor, por las cosas sin... por las cosas futiles, ¿no? Muchas veces se suele decir, por ejemplo, el juego, ¿no?, las apuestas, los vicios, las pequeñas cosas que te engañan, ¿no? Que es un vicio al final. No es un vicio en el sentido moralista, que es el que se suele confundir, ¿no? Es un vicio en el sentido de que la definición de vicio, que es la original, es todo aquello que te engaña, que te hace parecer, que tiene valor, que te hace emplear tu tiempo, que te hace emplear tu energía en ello y que en realidad a la hora de la verdad no te satisface, no te hace crecer, no te llena, ¿no? Seguro que puedes recordar muchas de estas situaciones, ¿no? Muchas de estas pequeñas cosas que son grandes engañadores, ¿verdad? Es un estancamiento complicado, complicado y muy peligroso. Muy peligroso porque podemos caer en sus manos sin apenas darnos cuenta, creyendo que estamos viviendo una vida agradable, ¿no? En otro vídeo comentaba, ¿no? El ver muchas veces cómo es la noche, ¿no? Y cómo muchas veces vemos gente infeliz pretendiendo ser feliz, ¿no? Es mejor ser uno mismo y no tenemos nada que demostrar a nadie ni nada que justificar ante nadie, ¿no? El último de los estancamientos y que está relacionado con el último de los caminos es el de la pérdida de los valores, de los propios valores, quiero decir. Es seguramente el estancamiento más peligroso porque puede generar pérdidas en el resto, ¿no? Claro, ahí dejas de ser tú mismo. Ahí dejas de ser tú mismo y ya no... Y ya has llegado a un nivel de estancamiento en el que sinceramente ya no sabes ni... Ya no tienes ni un sentido de la identidad, ni sabes quién eres ni hacia dónde vas, ¿no? Y estás en la vorágine del ir-venir al que te han sometido pues un montón de circunstancias sociales, emocionales y de pensamiento, ¿no? Decía el maestro de mi maestro que muchas veces nos vemos arrastrados por visiones... Por visiones que generan una vida mísera, una vida plana, una vida monótona, ¿no? Afortunadamente creo haberte aportado hoy una serie de elementos de reflexión, tres caminos que te van a ayudar, ¿no? Recuerda, búscate un mentor, búscate un maestro, busca varios si puede ser. Piensa que a tu alrededor tienes más de los que crees, ¿no? Tienes gente sabia que ha recorrido parte del camino y que han llegado a tu vida precisamente porque encajan en ella. Busca el superar tu resistencia, es el trabajar ese alpinismo espiritual. Y trabaja por tener una mente clara y lúcida, ¿no? Y mientras vas haciendo eso, reflexiona sobre los tres mecanismos de estancamiento que puedes tener, ¿no? Y ya trabajaremos en otra ocasión, en los otros caminos. Disfruta de la vida, reflexiona, sé dueño de tu destino, hazlo conscientemente y si tengo la suerte de contar contigo, nos vemos la semana que viene. Recibe un fuerte abrazo y un cordial saludo. Recibe un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo.